¿Sí? ¿Orestes? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Ya vamos saliendo para allá. ¿Qué pasó, papá? ¿Le pasó algo a Orestes? Me llamó de un hospital. ¿Qué te dijo, tío? ¿Le pasó algo a mi primo? Aquiles apareció, pero Orestes me dijo que está muy mal. ¿Qué te hizo esto, hermano? Dios mío. Es mi favorito, te quedas quieta y te soportas. Por lo menos puedes aparentar delante de papá, que te duele tu hijo. Dándole, mire, tú a mí me respetas. No te voy a soportar ni un ataque de histeria más, ¿me entendiste? Ustedes se pueden callar, por favor. Este que está aquí en la cama es mi hijo. ¿No lo ven? Así es que háganme el favor, si no se pueden contener, se van de aquí inmediatamente. Pues claro que sí. Yo los voy a dejar solos. Pero para que escuchen la voz de su conciencia y vean el daño que le acaban de hacer a su hijo. ¿Qué pasa, César? ¿Qué te dijo Valentina? Madrena, ¿cómo es eso de que Aquiles está en coma? Esto es horrible. ¿Qué te le pasó al muchacho comado? Ay, que parece que a uno de los malandros lo atracaron, lo golpearon. Ay, yo no sé, yo me voy para la clínica y ya, Beatrizita, llévame a un taxi. No, 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 nada de eso, mi celebridad, porque yo le llevo un queso a un hospital. ¿Qué es lo que me quiere? Así que tú eres Dios. El que todo lo ve y todo lo sabe. Tú nunca has creído en ti. Ni siquiera has reído. Ojalá pudieras escucharlo. Yo no quiero nada para mí. Ni siquiera que me saques de este tormento que es mi vida. Yo lo único que quiero es que salves a mi hermano. No te lo lleves, por favor. No te lo lleves, llévame a mí. Si alguien tiene que morir, que sea yo, por favor. Por favor, salva a mi hermano. ¿Qué haces aquí? Viéndole a él por la vida de mi hermano. Yo no quiero perderlo, no quiero. No voy a salir bien, de verdad. ¡Pero no me mientas! ¡Que estoy harta que todo el mundo me trate como una loca! ¡Mi hermano está mal! ¡Y se puede ser inútil para toda su vida! ¡Ya basta, Pandora! ¡Quédate quieta, por favor! ¡Ellos lo mataron, Jordi! ¡Ellos mataron a mi hermano! No, Pandora, tu hermano está vivo. Tu hermano está dando la pelea y adentro como tú también tienes que hacerlo, mi amor. ¡No sé cómo! ¡No sé cómo porque soy una inútil! ¡Yo ni siquiera puedo creer en esto! ¡No digas eso, Pandora! ¡No! ¡No digas eso, Pandora! ¡No digas eso, Pandora! ¡No digas eso, Pandora! ¡No digas eso, Pandora! ¡No digas eso, Pandora, ¿qué hiciste? ¿Ah? ¡Mira lo que te hiciste, Vale! Jordi, déjame. ¡Aléjate de mí! ¿Tú no ves que yo no puedo hacer feliz a nadie, ¿no entiendes? Usted tranquila, que eso lo decido yo, ¿ah? ¿Qué es lo que te pasó, Chama? ¿Es que tú de verdad te quieres ir para el otro mundo o qué? ¿Por qué dices eso? Bueno, no sé, es que como tu hermano estuvo a punto de pelar el gajo, yo pensé que ahora tú le quieres meter al suicidio. ¿Tú también piensas que yo estoy loca, verdad? ¡Dímelo, ah! No, 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 yo lo que pienso es que usted lo que está es bien cansado, ¿alló? Así que usted se va para su casa y llame, copio, venga. Pero, no, yo me quedo aquí, me quedo aquí y que voy a cuidar a mi hermano. Mira, a su hermano lo que le sobra es gente para que lo cuide. Vámonos para su casa. ¡Pero Jordi, suéltame! ¡Suéltame, estás loco! ¡Jordi! Nada de eso, señorita. Al cuñado lo que tiene es gente de sobra que lo cuide. Así que no tienes excusa, mi amor. O me haces caso o te meto presa. ¡Pero Jordi! Jordi, nada, mi amor. Usted está bien cansada, señorita. Usted tiene que irse a dormir a su cama. Y cuando se acueste, sueña con este que está aquí, ¿oyó? Deja la payasada, vale. ¿Por qué tú me cuidas tanta? ¿Por qué va a ser, pues? Porque tú me clavaste una... una flecha. Echí tu alarma, mi vida. Y por lo que yo quiera, no me la puedo quitar. ¡Ando, Emilia! ¿Qué puede saber qué haces tú, besándote con este marginal? Nosotros no estábamos haciendo nada malo, señor. ¡Tú me callas la boca! Te callas la boca si no quieres que te saquen con los perros. ¿Cómo se te ocurre poner tus cochinos ojos en mi hija? No le hagas así, que tú no tienes ningún derecho. No, aquí la única que no tiene derecho eres tú. ¿Pero cómo se te ocurre arrastrar el apellido Villanueva de esa forma? Es que tú no tienes vergüenza. ¡Tú no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer! ¡Vandora! Pero bueno, señora, ¿qué le pasa a usted? ¿Usted no tiene sentimientos acaso, ah? ¡Te me vas de aquí, Marginal! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Guardia, por favor, vete! Hazlo por mí, ¿sí? Deja a su vigilante tranquilo, señora. Que yo me voy. Pero yo regreso, Pandora. Porque yo te saco de aquí, ¿oíste? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, Marginal! ¡Fuera de aquí, te dije! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, te dije! ¡Fuera de aquí, Marginal! ¡Fuera de aquí, Marginal! ¡Fuera de aquí, Marginal! ¡Fuera de aquí, Marginal! ¡No te voy a dejar en paz! ¡No hasta que aprendas a comportarte! ¡Eres un inútil! Desde que naciste no has sido sino un estorbo en mi vida y ahora encima vienes a enamorarte de ese Marginal que lo que me provoca es matarte. ¡Tú no eres nadie para juzgarme! ¡Tú no sabes lo que es el amor! ¡Tú lo único que sabes sentir es odio! ¡Cállate! ¡Cállate porque te voy a reventar la cara de una bofetada! ¡Cómo se te ocurre enamorarte de ese Marginal! ¡¿Qué es lo que quieres?! ¡Convertirte en una cualquiera, chica! ¡Pues no lo sé, no lo sé! ¿Por qué me lo preguntas? ¿Me quieres enseñar, acaso? ¡Pandora, Emilia! ¡Pandora, Emilia! ¡No me faltas el respeto porque te... ¡Tú no sabes lo que es el respeto! ¡No tienes respeto ni por ti misma! ¡Yo sé lo que haces todas las noches cuando te escapas por ahí! ¿De qué estás hablando? ¿Tú sabes muy bien de lo que estoy hablando? ¿O es que me vas a negar que te encanta bailar por ahí? ¡Desnuda en los bares! ¡Enfrente de un montón de borrachos! Se ven las cachetales sobre toda esa diabla Pandora, pana. Pobrecita esa Eva, Franklin. Yo me siento mal porque... Eso es culpa mía, ¿no? No, no, no. Un momentico, un momentico. Párame eso ahí, Joel. Tú no tienes la culpa de la mala espina de Olinka Villanueva. Lo lamento. Hermano, usted tenía que ver cómo agarró a esa mujer a Pandora. Y solamente porque nos estábamos dando un beso. Esa mujer prefiere que la entierren viva antes de ver a su hija empatada con un limpio como yo. Yo te lo he dicho, Jordi. Deja eso hasta ahí. Tú no tienes ningún futuro con esa muchacha. Tú lo sabes, hermano. Tú lo sabes. Ahora sí es verdad que me acomode yo, pana. Gracias, hermano, por ese apoyo, por esa solidaridad. ¿Por qué no agarra un cuchillo y me lo clava en el corazón y si salimos de esto? ¿Qué mejor? Jordi, yo lo único que quiero es que no te hagas daño, chavo. Esa familia te puede hacer muchas cosas malas. Y más la tala Olimpia. Ese tipo es puro veneno y tú lo sabes yo. Pues me vacunaré, mi pana. Pero yo no voy a dejar a mi chupetica. Concha de Frankie, yo estoy enamorado de esa jeva. Tú no me entiendes, pana. Mira, hermano, yo lo único que entiendo es que te tienes que cuidar. Y mucho. Tú no te imaginas el tamaño de enemigo que es Olimpia Villanueva. Aquí anoche se armó tremendo despelote. Pero esta vez con Pandora. ¿Qué le pasó? Bueno, pues resulta que... ...por primera vez en su vida tiene un cable pelado. Con, ¿sabes, el policía? El tal Jordi. Jordi estaba aquí con ella. La doña la encontró besándose. Votó al policía y se llevó a Pandora a su cuarto a punto de trancasos. Pandora, soy yo, Valentina. ¿Puedo pasar? Vete, Valentina. Déjame sola. No, es que yo no me puedo ir hasta saber qué fue lo que te pasó. Tú y Jordi... Me parece ser el único que me comprenda. Pandora, yo no vine aquí para juzgarte. Mira, si hay alguien contenta con ese noviajo, soy yo. Olimpia va a hacer todo lo posible para alejarlo de mí. Ella no va a permitir que yo sea feliz. Esta vez va a ser diferente. Ella no me va a destruir como lo hizo con mi hermano Aquiles. Pandora, Aquiles reaccionó. ¿Cómo? Sí. Él está comenzando a reaccionar. Se está poniendo bien. Valentina, ¿tú lo viste? ¿Qué fue lo que te pasó? Ay, Dios mío, ¿cómo Olimpia fue capaz de hacerte semejante cosa? ¿Qué fue lo que te pasó acá? Pero hay banyak años enrender que sufrimos el acento Dur trop y tengo anchisando otra época. Gracias.